Hay amigo, ¿qué crees que pasó? Hay amigo, ¿qué crees que pasó? Me dejó la que tanto adoraba Un papel en el muro dejó Y una foto tirada en la caja Donde estaba colgada de un hombre Y sin dudas con él me engañaba Levanté y tembloró su papel Y leí cuatro, cinco rengores Pero el llanto cubrió mis mejillas Y lloré como lloran los hombres Ella dice que me dejó la foto Para que mis ojos no vean de cerca Que es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Que le debo a la vida infeliz Que me paga por puras traiciones Ella vaga en un mundo sin mí Y yo bajo en un mundo sin mí Y yo bajo en un mundo sin mí Y yo bajo en un mundo sin mí Que se acaba esta vida infeliz Que se acaba esta vida infeliz Y que le haga las cosas perdi Ella dice que mi corazón para que mis ojos no quieran de cerca, yo no me rico, que nadie quiero, que si me empaga yo me pido presa. Ella dice que mi corazón para que mis ojos no quieran de cerca, yo no me rico, que nadie quiero, que si me empaga yo me pido presa. ¡Aquí eres, unos pequeñocitos, viniste para quedarte, chamamé lindo oraleño! ¡Cuánto momento alegraste! ¡Mucha gente me adoptó a vos lindo chamamé! ¡Y Zapucay se quedó en el norte de Número! ¡Aquí eres, unos pequeñocitos, viniste para quedarte, chamamé lindo oraleño! ¡Vuelve a entrar! ¡Aquí eres, unos pequeñocitos! ¡Vuelve a entrar! ¡Vuelve a entrar! ¡Ahí estuvo bien bailado! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!